Seba con el perfecto de Coiquillo y el pase de la muerte, no llega primero, si se vio la... ...el balón de Raúl para Robben, Robben con el balón, ahí está jugando la Robben, Robben dentro del área, cuidado con Robben, Robben dentro del área... ...el balón para Robben, buen regato, la está pidiendo en el otro costador Pipa, se va por dentro como un obús, mete... ...la recoge Robben, Robben en la frontal, Amaga delante de Casquero, se mete en zona peligrosa, le puede pegar Robben... ...Robben a banda cambiada, viene con la zurda, ahí está el ex del Chelsea, viene Robben, pico del área, la pone, la autista, gol, gol... ...Snyder insiste por la banda derecha del Madrid, se va a meter, Robben, jugaba de peligro por parte del Madrid, Raúl arriba, sigue Robben... ...Robben no ha hecho sentido... ...Robben... ...ha funcionado por Iron Robben... ...el juego, la pone Higuaín, el rechazo para Robben... ...Robben, brilliant skills, gets him past the full-batch... ...Robben, gustándose ahora, uff... ...se va por dentro, le recortas, gana, sigue el segundo... ...para Robben, la carrera de Robben, Robben que va el que le da Sergio Serjo... ...Por Weiss, Robben por la banda, conduce la pelota entre los jugadores del Athletic, se le va a Koikili, sigue Robben... ...para Robben, Robben hace el quiebro, va a buscar el disparo, el disparo... ...por menos Robben, ¿no? ...se marcha de Bruno, lo pone en el centro, lo pone en la frontal, la llegada de Marcelo... ...Robben, Robben, deja en el suelo... ...mira, mira, Robben, Robben con el balón, Robben, con el balón, Robben... ...Iron Robben... ...fix the defender three times Iron Robben... ...and the fourth... ...el centro de Guti, Robben, gol, gol, gol... ...a las siete y media... ...siete y media... ...mira, mira, cuidado con Robben, Robben con el balón, atención, ahí está Robben, Robben, Robben... ...jugada de peligro, Robben... ...pensar por donde... ...Robben buscando el centro... ...el... ...el... ...para Robben... ...corre Juntelar por el centro... ...Robben le ha visto, le manda la pelota a Juntelar... ...es ahora sí en Robben, Robben dins el área, la de Ishancourt... ...allá va el Jansa Méndez... ...de la recopa en los 60... ...ojo a la pelota que le llega a Robben, Robben va a caral, ahí se va Robben... ...puedes chutar Robben... ...una vez Robben... ...se va a meter en el área Robben después de un par de movimientos... ...y bien... ...que es el 10... ...y bien estoy muy seguro... ...yo creo que es el 10, juega Robben, puede marcar el tercero... ...un poco ha creado ocasiones, atención a Robben, que puede rematar la faena... ...ahí va Robben... ...se va Robben... ...mete el paso... ...Robben con el balón, ahí sigue Robben con el balón... ...Robben, Robben, Robben, Robben con el balón... ...el balón ahí para Higuaín... ...¡Gol!